¡Suscríbete al canal! Y sentir tu abrigo que me cubre cuando a mi alma llega el frío Y no sentir el temor de que no vendrás, no guardarte rencor jamás Llévame mi brazo, quiero ver ese color en tus mejillas Y vuélvete despacio, que tu cuerpo no haga sombra a tu deseo Quiero sentir el calor que tú me darás, amarme sin temor Como luna Y quiero estar contigo No pensar en nadie más, quiero estar donde tú estás Y quiero estar contigo No pensar en nadie más, quiero estar donde tú estás Estar contigo Quiero sentir ese calor que me quema con pasión Y tu cuerpo acariciar y gustarte más y más y más Estar contigo Para cantarte mi canción y tocar tu corazón No pensar en nadie más, quiero estar donde tú estás Y ya ¡Vámonos a yo! Y no sentir el calor que me quema con pasión Y no sentir el temor de que no vendrás, no guardarte rencor nunca más Y quiero estar contigo No pensar en nadie más, quiero estar donde tú estás Y quiero estar contigo No pensar en nadie más, quiero estar donde tú estás Y yo, 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 yo Yo quiero estar contigo, contigo, Pedro No pensar en nadie más, no, 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 no Yo quiero estar, quiero estar contigo Quiero estar contigo, wow Yo quiero, yo quiero estar contigo Yo quiero estar Lévame en el brazo Lévame en el brazo Puedo, raga, sobra, tu deseo Yo quiero estar Quiero estar Lévame en el brazo